¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Decían, ese loco se va a matar en eso. Un día va a coger candela, ese un día se va a volver loco. No, chicos, yo lo que hago es desahogar los sueños mismos. Se aquí es un día se va. No, no, no. Bueno, yo miraba las cosas y si no, las soñaba y las hacía. Me despertaba por la mañana y lo escribía, esto que enseñé, porque si no, ahí se me podía olvidar. Empecé a buscar hierro, que andaban tirados por ahí recogiendo hierro. Y me gustó también la electrónica, pero retiré más a la mecánica. Este motor, yo me lo encontré en un basurero ya tirado. Cuando lo revisé estaba quemado, lo enrollé y le hice todo este invento para subir y bajar de aquí. Abrí los barrenos, este es un taladro eléctrico. Esto era como de una máquina de coser. Yo me lo encontré botado y vi que me servía para empujar la barrena hacia allá. Y lo incorporé aquí, le hice algunos arreglos, algunos inventos. Lo guardé aquí más o menos, soldé todo y vi que podía empujar la barrena para atrás para adelante y el punto de apoyo del tono. Y esta torreta la hice, todo esto lo inventé para aquí, para la torreta de esta, de aguantar las cuchillas y todo esto. Y este cachillerro lo llevé un torno por allá y le hice donde van las cajebolas. Yo no estudié nada de eso. Esta incubadora, me caben 400 huevos. Esto aquí, aquí esta es otra bandeja más, donde caben los otros 200. 200 aquí, 200 aquí. Y trabaja por aquí. El chandar, desde el comienzo se me quedaban todos los huevos. Ya después fui dándole menos calor y buscando la temperatura ideal hasta que la encontré. Tiene una producción de un 95% de saca. Así que está bastante, está feita pero bueno, trabaja bien. Tiene una producción de agua. Cuando yo este carrito lo empecé a armar. Lo he diseñado para que los niños aprendieran a manejar. Y entonces el motor que tenía era un motor eléctrico que trabajaba en una equiaria. O sea, con un cable daba la vuelta a la redonda. Ahí en donde los niños manejaban. Ya ahora sí, porque ya ahora le puse un motor de gasolina y ya cambia la estructura. Tiene una caja de velocidad, caja cuarta y ya ahora sí camina más. Tuve yo que manejarlo y yo manejarlo, porque ya los niños ahí sí no pueden manejar ellos. Ya esto como quien dice es un carro. Que tiene toda la estructura de un carro. Aquí hemos cargado enfermos, hemos buscado agua, hemos buscado leña, hemos hecho grandes cosas. Buscamos un viejito de la salsa que había llovido y la ambulancia no quería entrar allá. Y me lo trajeron hasta por allá adelante como un kilómetro y de ahí yo lo monté y lo traje para acá. Y así, servía de ambulancia, de toda servía. Se me ha ocurrido inventar mil cosas. Pero los recursos que tengo no puedo. Yo quisiera hacer un avión. Lo tengo diseñado en la cabeza cómo hacerlo, por donde hay una turbina para poner ese avión. Yo de tubo regadío me tengo que hacer un avión. De tubo, de platinas, de estas, de cualquier cosa. De donde está el motor para hacerlo. Hayństos de Árvito eno. Mamá. De lo que sea lo que sea lo que sea y ocorra velo. Vale no, nada. Me lo miras mesmo.